Anacleto Lobo Veleño, de 79 años, perdió la vida en el Hospital Rosario Morejo de López este lunes a donde ingresó luego de haber sufrido un accidente de tránsito en carreteras de Chiriguaná. Según las primeras informaciones, el adulto mayor se movilizaba en una motocicleta por la vereda Candelaria, jurisdicción de Chiriguaná Cesar. Accidentalmente introdujo su pie en la cadena y cayó en el pavimento sufriendo un trauma cranoencefálico severo, además de la fractura del pie. La policía de carreteras fue quien lo auxilió y lo llevó a un centro asistencial cercano, pero por la gravedad de su herida fue remitido de manera inmediata al Hospital Rosario Morejo de López de Valledupar, donde falleció. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal de esta ciudad.